Un gran favor Que no me hagas agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Cuando me lleven al cementerio Solo les quiero un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Mi vida fue solo en las parrandas De que otra porrima podía acabar Siento un borracho y un desgraciado Sé que hasta Dios me va a desgraciar Solo le da el culpo y me condeno Para vencido y por lo contrario Yo y un desobligado Culpo en mi sueño de tener su traición Un gran favor Yo y un desobligado Teo de la fuerza Y un desobligado Y un desobligado Y un desobligado Que no me disque No me digan La que se agarra los consejos que me dieran mi madre y mi papá Me siento no ser buenos amigos, a mis enemigos los químicos el mar Todo me culpó y me condenó por haber sido mi entorrazo yo Por haber sido mi entorrazo yo Por haber sido mi entorrazo yo Culpa y suerte por ser traíso